a partir de mañana miércoles a partir de mañana miércoles a la una de la tarde se empiezan a vender las papeletas de la tropical los a los 150 pesos moneda nacional como bien dije a partir de miércoles desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche quiere decir que hay un 90% de que amanezcamos el jueves soldado en la tropical ese mismo miércoles o sea mañana mismo por la noche tengo una cita con ustedes en el bar encuentro después de ese bar encuentro que son pues lo más conceptual que voy a hacer aquí en esta estancia en cuba me lo merezco si quiero o si quisiera tocar todos los días porque me merezco también tocar todos los días porque hace 6 años que no toco aquí en cuba también tengo algo para después después del bar encuentro les voy a anunciar el próximo lugar donde voy a estar después tengo el miércoles la despedida mía en Johnny vuelo para los estados unidos bien importante esto ojo con esto vuelo para los estados unidos hago viernes 26 en flamingo no hay variante con mi flamingo si Cuba muy lindo muy todo mucho amor mucho cariño mucha ignorancia por la tierrita pero vamos a estar aquí no soy de los que no soy de los que de los de vea yo soy así yo nunca he cambiado camino por por vereda por vereda entonces eh y cuando digo esto no me malinterpreten ni quiero que ni 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 aquello es la vereda ni este es el camino podemos estar aquí pero bueno fue la frase que me vino a la cabeza entonces eh 26 flamingo por supuesto soldado con mi gente linda de Miami eh que le voy a hacer el concierto con las canciones nuevas que que grabé aquí que son las de este año otra vez salgo del flamingo para el aeropuerto verdad porque voy a hacer 26 el flamingo en Miami salgo del flamingo para el aeropuerto otra vez le sigo demostrando a Miriam Hernández no sé hasta cuando ella va a perder la credibilidad conmigo porque eh si yo estoy entrando a Estados Unidos 25 caldo el 26 regreso el Acer está bueno